El toro está de rumba con Julio César Y rumba en el mediodía, si el cuerpo te pide rumba, rumba a todos los días Rumba por la mañana, rumba a mediodía, si el cuerpo te pide rumba, rumba a todos los días Julián salió de su casa, fue a comprarte una cerveza, Julián salió de su casa, fue a comprarte una cerveza La rumba le dio seguidilla y hace un mes que no regresa, la rumba le dio seguidilla y hace un mes que no regresa Rumba por la mañana, y rumba en el mediodía, si el cuerpo te pide rumba, rumba a todos los días Que loca que fue la rumba, que loca la rumba aquella, que loca que fue la rumba, que loca la rumba aquella Voy a empezar otra rumba, destapando una botella, voy a empezar otra rumba, destapando una botella Rumba por la mañana, y rumba en el mediodía, si el cuerpo te pide rumba, rumba a todos los días Rumba por la mañana, rumba al mediodía Si el cuerpo te pide rumba, rumbea todos los días Muchachos, vámonos pa'l teteo Con Gerardo Díaz y el Maestro Noé Rumba por la mañana, rumba en el mediodía Si el cuerpo te pide rumba, rumbea todos los días Rumba por la mañana, rumba al mediodía Si el cuerpo te pide rumba, rumbea todos los días Persona que no conozca, no le pase la botella Persona que no conozca, no le pase la botella Porque si tú te descuidas, se va y te dejas sin ella Porque si tú te descuidas, se va y te dejas sin ella Rumba por la mañana, rumba en el mediodía Si el cuerpo te pide rumba, rumbea todos los días Rumba por la mañana, rumba al mediodía Si el cuerpo te pide rumba, rumbea todos los días El Evangelista, Lilia Miguel Mata Con más pureza, Julio César Y es que me voy de rumba José Luis Mateo, que lindo te quedó Rumba por la mañana, rumba en el mediodía Si el cuerpo te pide rumba, rumbea todos los días Rumba por la mañana, rumba al mediodía Si el cuerpo te pide rumba, rumbea todos los días Rumba por la mañana, rumba a mediodía Si el cuerpo te pide rumba, rumbea todos los días Rumba por la mañana, rumba al mediodía Si el cuerpo te pide rumba, rumbea todos los días El mambo, que le gusta el doctor Rumba 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 Rumba